Por primera vez en Alicante, Vicky Taveras En concierto, con toda su orquesta Celebrando sus 35 años de carrera artística, con sus mejores éxitos El concierto para enamorados Viernes 13 de octubre, en Jet 7 Alicante La discoteca grandota, Calle Edvanisteria 1 Polígono de Babel, Alicante Trae tu instrumento y ven a disfrutar de una noche de salsa romántica En cabina, DJ Kevin Plow Entradas, general anticipada 20 euros Y en taquilla 30 euros Más información y reservas 621 055 000 Un concierto más Con el sello de garantía de Jet 7 Discoteca